Ejercicio 1. Exprese el polinomio p de xy, x cubo menos 2xy más y cuadrado en potencias de x menos 1 e y más 1. Básicamente lo que me están diciendo es que haga el Taylor del segundo orden en un entorno del 1 menos 1. Ahora, ya habrán visto cuál es la fórmula del Taylor del segundo orden 2. Yo me lo acuerdo de la forma más resumida posible. Que es básicamente la ecuación del plano tangente más 1 medio por x menos x0 y menos y0 por la matriz de cien a de f en el x0 y 0 multiplicado al x menos x0 y menos y0. ¿Está bien? Yo me lo acuerdo así. Pero básicamente lo que voy a necesitar es cuánto vale en el punto, f en el punto, en este caso p en el punto, p'x, p'y, p'x, x, x, y, y, y. ¿Está bien? Así que averiguemos todo eso. Pues p en el punto, f en el punto, f en el punto, p en el 1 menos 1, ¿cuánto vale? 1 más 2 más 1, me queda 4. p'x, 3x cuadrado, menos 2y. Esto en el 1 Menos 1, ¿cuánto vale? 3 más 2 Me queda 5 P'I Vale derivar esto en I Menos 2X más 2I Esto en el 1 menos 1 Vale menos 2 menos 2 Menos 4 P'XX 6X Esto termina valiendo 6 Prima prima XY Que es lo mismo que prima prima Y X Porque esto es como mínimo C2 De hecho los polinomios son C infinito Esto sería Menos 2 O sea estoy mirando acá y haciendo menos 2 O pueden derivar esto y derivarlo en X Ven que también da menos 2 Bueno y por último Prima prima IY Termina dando 2 Buenísimo Así que ya tenemos todos los datos para poder armar el polinomio Entonces me terminando Como dije la ecuación de plano tangente que es 4 O sea F de X0 y 0 Más F'XX menos X0 O sea 5 Por X menos 1 Más F'I Menos 4 Por Y más 1 Pues Y menos menos 1 Más Toda esta parte que está acá Que sería X menos 1 Y más 1 Multiplicado a la matriz Hesiana En este punto que sería 6 menos 2 Menos 2 2 6 menos 2 Menos 2 2 Por esto Escrito así Recuerden que para el producto matricial Se empieza De Como se llama Se empieza de derecha a izquierda ¿Está bien? Así que vamos a resolver esta parte Esto me quedaría 1 medio de X menos 1 Y más 1 Resolvemos Esto primero Me termina dando 6 por X menos 1 Menos 2 Y más 1 Y estos Olvidé que es una columna 6 por X menos 1 Menos 2 Y más 1 Menos 2 X menos 1 Más 2 Y más 1 ¿Está bien? O sea que esto va a terminar dando Un medio de O sea sería Este por este Más este por este O sea que me queda 6 por X menos 1 Al cuadrado Menos 2 X menos 1 Y más 1 Más esto Que queda Menos 2 De nuevo X menos 1 Y más 1 Si recuerdan Si recuerdan la fórmula La fórmula de Taylor Tiene duplicado Básicamente esta parte Más 2 Por Y más 1 Al cuadrado ¿Está bien? Buenísimo Así que ya podría distribuir todo Y me queda 4 más 5 X menos 1 Menos 4 Y más 1 Y si distribuimos esto Me termina dando Ya no es necesario distribuirlo Pero bueno 3 X menos 1 Al cuadrado Esto me queda Menos 2 Menos 2 Menos 4 Por un medio Me termina dando Menos 2 X menos 1 Y más 1 Más 2 divididos Terminando Así ¿Está bien? Así que ahí Termino expresado Como potencia De X menos 1 Y de Y más 1 Que era lo que pedía El enunciado